Hoy les voy a dar un consejo para que tengan un buen día. Número uno, una jarrita con agua y hielos. Número dos, un sobrecito de buen día. Número tres, se agita. Y luego... Pues ya sabes, prepárate un buen día en sus seis deliciosos sabores. ¡Que tengas un buen día!